Un incidente de gran riesgo ocurrió en el circuito Sur 2 de la carretera San Fernando-Río Bravo, cuando un vehículo en movimiento se incendia repentinamente. Afortunadamente, el dueño logró evacuar el vehículo a tiempo. Llegaron los bomberos, pero el fuego se propagó rápidamente consumiendo completamente la unidad y convirtiéndola en chatarra. La Guardia Federal de Caminos tomó control del caso, acordonando el área y recopilando información sobre el vehículo y su dueño. Posteriormente, se dispusieron una grúa para trasladar los restos del vehículo a un corralón oficial. Afortunadamente, no se reportaron lesionados en el incidente. Las autoridades continúan investigando las causas del incendio. Les ha informado Jorge Alberto Peralta. Gracias.